Estás viendo Multimedia Michoacán. Y en la postura, sobre todo en la que estaba su servidora, como te digo siempre, yo escuché muy atento a todos los comentarios, a favor y en contra. Esta postura se recibe de parte del presidente de la República, se recibe con una gran apertura a dialogar, a trabajar, a hacer un gran ejercicio legislativo entre todos los grupos parlamentarios. Sabíamos que era una reforma que para todos necesitaba mucho y bueno, cuando llega una propuesta del presidente, pues siempre se le tiene toda la atención, al igual que las otras, pero siempre las del presidente se han trabajado y analizado muchísimo. ¡Gracias!